El delito que más se reporta a través de las líneas telefónicas de la policía de Zapopan es el robo de vehículos, mismo que es el que más frecuentemente se detecta a través de las cámaras de videovigilancia del C5. Este centro de monitoreo cuenta con 1.837 cámaras de videovigilancia que son monitoreadas durante las 24 horas del día y durante los 365 días del año para detectar la comisión de ilícitos. Pero este año se adquirirán otras 200 para reforzar la vigilancia y para así disminuir la incidencia delictiva en cuanto al robo en esa modalidad. Se reportan muchos delitos, pero el que más reporta es el robo de vehículo. También está el robo a persona o robo a negocio, pero el que más es el robo de vehículo. Y en cuanto a las cámaras de videovigilancia, ¿cuál es el delito que más se detecta? También el robo de vehículo. El robo vehículo como tengo también, aparte de las 1.837 cámaras, tengo 19 arcos detectores de vehículos robados. Leen la placa y detecta que es robada y entonces da la señal aquí al centro C5. El monitorista envía la patrulla a la motocicleta y si va en movimiento le va diciendo por dónde va. La corporación ya tiene detectadas las zonas en donde se cometen estos robos, por lo que es ahí en donde se tiene una mayor vigilancia a través de las cámaras y presencia de elementos patrullando. Son en la zona centro de aquí de Zapopan, en la cabecera, zona cabecero, como también en la estancia, sobre Patria, sobre Andares, sobre Vallarta, Lázaro Cárdenas, casi siempre agarran salidas hacia rápido desplazamiento fuera del municipio. El número de emergencias de la policía de Zapopan, que es el 3038-363600, ha recibido desde 2021 un total de 785 mil llamadas, las cuales son recibidas por ocho telefonistas por turno. Informó Paranoti 13, Elizabeth Ibal.